La Asamblea Departamental llevó a cabo una sesión especial donde se requería la información sobre los vuelos de la Occidental de Colombia-Otzi que están llegando a Arauca con personal a pesar que los aeropuertos se encuentran cerrados. Y que para nadie es un secreto que acá en Arauca, departamento desde el año 83, se desarrolla la actividad petrolera desde el nacimiento de Cayo de Bona hacia acá y que vimos por las noticias y fue noticia departamental y nacional de que Arauca, bendecida por Dios, gozaba en el mapa del país como libre todavía de este virus que tiene arrodillado el mundo. No existía COVID-19. Para el diputado de Arauca, Hernando Pozo Parales, la actividad petrolera en esta región del país no se ha paralizado a pesar de la pandemia. Y dado que entendemos que la actividad petrolera en el departamento de Arauca no ha parado de ninguna manera, pues tienen que existir protocolos que le autoricen a las empresas petroleras su determinación y su albedrío y su trabajo correspondientes a la extracción de petroleras. Pero en por parte sí, y por ello era supremamente necesario tener la información de primera mano de la autoridad competente. ¿Y quiénes son las autoridades competentes? Pues la autoridad de la Unidad Administrativa Especial de Salud, de nuestro Secretario de Comisión de Repartamental y de las autoridades de Policía y de Ejército. En ese orden de ideas, me parece importante y me parece que todavía es fundamental hacer un análisis desde esta corporación que alimente, que retroalimente el plan de desarrollo frente a esta situación que está viviendo el mundo. Porque para nadie es un secreto, coronel, y le agradezco la asistencia de ustedes por parte de nuestros ejércitos nacionales, y los que hemos cambiado todo el mundo. Para nadie es un secreto que de aquí en adelante el mundo vaya a llegar. El líder político aseguró que por el COVID-19, Arauca tendrá que entrar en la regenería para continuar con sus proyectos. El COVID-19 le ha traído una situación al mundo, al país y a Arauca, donde tenemos que reinventarnos y estructurarnos y adecuarnos a hacer la inversión correspondiente, pero también la disciplina y el aconuntamiento a nuestra sociedad. Mirad, como hace 20 días, estimados diputados, no había ni siquiera un solo caso de COVID-19 en Amazonas. Y hoy, Leticia y Amazonas están dentro de los mayores contactados por el COVID-19. Ajá, que no entró por Colombia, sino que lo recepcionaron y lo importaban en Brasil. Eso es cierto. Pero no se les sorprende a ustedes que aquí en la hermana República de Venezuela lo mismo que puede suceder en Nicaragua, lo mismo que puede suceder en Cuba, y que tal vez sucede por allá en Corea del Norte, o tal vez en Rusia, no se sabe la verdad de esta información. El gobierno nacional, a través del Aerocivil, son los que deciden qué aeropuertos se abren o no en el país por la pandemia del COVID-19. ¡Gracias! Gracias.